En Nicaragua operan 39 antenas falsas que capturan información de los usuarios a través de los dispositivos móviles, según un estudio de Fake Antena Detection Project publicado por Confidencial. La mayoría de estas antenas falsas fueron identificadas en Managua. El proyecto recopiló información sobre la operación de antenas falsas en diversos países de América Latina, entre estos Nicaragua. Las antenas falsas funcionan con dispositivos IMSI Catcher que interceptan las señales telefónicas y capturan información de los dispositivos móviles, incluyendo código de tarjetas SIM, llamadas convencionales, destino u origen de estas llamadas, mensajes de texto y ubicación del teléfono. Una red de estas antenas falsas situadas en lugares estratégicos de una ciudad permitiría determinar quién entra y sale por las principales carreteras, quién acaba de aterrizar en un avión o quiénes están y qué dicen durante una manifestación dentro de la ciudad. Los investigadores aclararon que las llamadas o mensajes enviados por aplicaciones de mensajería no pueden ser escudriñadas porque viajan encriptadas de punto a punto a través de internet. El estudio enfatiza que no puede establecer que estos aparatos son utilizados para el espionaje de los servicios de inteligencia del régimen Ortega Murillo que mantiene un estado policial de facto en Nicaragua. Algunos de los puntos rojos registrados en el estudio son las inmediaciones de la Rotonda Hugo Chávez, el Aeropuerto Internacional de Managua, el Complejo Judicial de Managua y el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Además fueron detectadas señales en tramos de carretera que van de Ciudad Darío a Matagalpa, el tramo que conecta esta ciudad con Ginoteca y la salida de Managua en la carretera Panamericana. Entrevistamos a Manuel Díaz, experto en marketing digital, acerca de estas antenas falsas. Le preguntamos quiénes suelen utilizar este tipo de dispositivos de vigilancia electrónica, qué alcance tienen y qué pueden hacer los usuarios para evitar que su información sea interceptada. Veamos lo que nos dijo. El reportaje de Confidencial informa sobre 39 antenas falsas en Nicaragua. ¿Es este un hecho inédito o hay antecedentes al respecto? No hay antecedentes. Este tipo de antena tiene mucho de existir. La tecnología generalmente es usada por organizaciones gubernamentales, por la policía, por el ejército, en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes comentaban en su artículo que el Washington Post reventó una noticia hace ya varios años, donde encontraron en DC un montón de este tipo de dispositivos. Y es precisamente lo que usan entidades policiales, pues, de investigación y eso, para ubicar y tener monitoreado a sujetos de interés para ellos. Y entonces no necesariamente son, o sea, son, son usados por criminales para hacer hacks y esas cosas. Más bien es al revés, más bien es un recurso de las autoridades para monitorear lugares y protestas, por ejemplo. Es muy común. En Nicaragua yo recuerdo, y casualmente un usuario llegó a comentar que se ve que tiene algún bagaje técnico, que había unas camionetas de la policía que tenían unas antenas, las cuales perfectamente podríamos asumir que son exactamente lo que estamos hablando. Entonces no es algo nuevo ni es algo poco común, de hecho. Es algo que hasta cierto punto es de fácil acceso y hasta cualquier usuario puede crear su propia antenita falsa usando unos dispositivos que se llaman para extender la señal. En Nicaragua eran comunes en regiones donde la señal no era muy fuerte. Entonces vos agarras uno de esos dispositivos, que se le llama Fem2Cell, y los podés modificar para que funcionen como un IMSI catcher, pues como un stingray casero, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de Nicaragua, ¿había antecedentes de uso por parte del gobierno en algún momento de dispositivos de este tipo que se haya comprobado, que se haya hablado públicamente al respecto? Mira, lo que pasa es que en este tema tenés que entender que no hay, o sea, no podés consultar, no hay información. Es más, la mayoría de información disponible para el público es por investigaciones que hacen organizaciones como la que ustedes encontraron. Esto no es disponible, pues no. A ver, en el mismo Estados Unidos vos no podés ir a averiguar quiénes tienen o no tienen este tipo de dispositivos, pues porque generalmente solo tienen acceso las autoridades, entidades gubernamentales. Entonces, obviamente, narcotráfico tiene en México, pero igual no es algo que mantengan disponible la información para que todo el mundo la pueda consultar. Entonces, saber a ciencia cierta se torna imposible, pues no es algo que pueda, a menos que el gobierno libremente haga el reporte de que, a ver, nosotros tenemos tantas antenas y las tenemos ubicadas, lo cual hasta cierto punto viene a contradecir la razón de ser. Pues no vas a decir que tenés todo esto si la intención es precisamente secretamente monitorear o hacer cosas con ellas para que se hagan pasar por antenas verdaderas. Entonces, por naturaleza es algo que no se divulga libremente y por lo tanto no hay manera de comprobarlo. Entonces, uno asume, pero no hay manera de saber la ciencia cierta. Claro, ¿y qué dicen los marcos jurídicos en el mundo sobre este tipo de dispositivos? ¿En Nicaragua se menciona en alguna parte de nuestra legislación quienes pueden tener este tipo de dispositivos trabajando dentro del país? No, no te, bueno, a ver, se supone que todo tipo de comunicación está regulado por Telcor. Entonces, de ahí puede extraer que este tipo de dispositivos tiene que pasar por Telcor para funcionar. Entonces, en principio está regulado, pues está completamente, como llamarle, todo en ley, pues todo está funcionando como debe ser. En el artículo ustedes mencionan que Telcor debe saber la existencia de estos dispositivos. Yo no lo pongo en duda, pero más bien decía, me preguntaba yo mismo para qué el gobierno tiene algo así si tiene puertas abiertas en los proveedores de telefonía, que al final de cuentas, este, la verdadera noticia en Nicaragua es que no hay, con antenas falsas o no antenas falsas, el gobierno tiene disponibilidad de la información, pues entonces, incluso hay, hay cosas que las antenas falsas no pueden recoger que el gobierno lo puede ir a hacer directamente con la telefonía, pues entonces, si bien se supone que el Telcor está al tanto de todo esto, la verdad es que yo veo más bien una operación paralela a lo que normalmente hacen, en este caso, pues con estas antenas, no como lo principal. Complementario. Esos InstiCapture interceptan las señales telefónicas y capturan el tráfico de los dispositivos móviles. Dice el artículo, incluye llamadas convencionales, el destino o el origen de esas llamadas, mensajes de texto convencionales también, el código de la tarjeta SIM, la ubicación del teléfono, inclusive la escucha directa de la conversación telefónica. ¿Qué pasa con navegación en internet o el contenido y el uso que le da al usuario a las aplicaciones que funcionan con internet? WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Ok, dependiendo de la tecnología que usa la antena, porque en realidad tenemos cinco, a ver, cuatro tecnologías ya, cuatro protocolos realmente, rango de protocolos, porque cada uno, rango tiene ahí varios protocolos. Entonces, por ejemplo, está el 2G, el 3G, el 4G y ahora el 5G. En Nicaragua creo que no hay todavía 5G, entonces hay tres protocolos. Hay el 3G, el 2G, el 4G, el 3G y el 4G. Entonces, la investigación lo que descubrió es conexiones a antenas que están en el protocolo 2G y en el protocolo 4G. En el protocolo 2G, si bien pueden hacer el esfuerzo de identificar conexión de datos, es remoto, o sea, ahí solo pueden tener acceso a llamadas, SMS y ese tipo de cosas. En el 4G sí pueden ver conexión de datos. Es más sofisticado y más difícil. Es más, estuve profundizando al respecto y encontré que a menudo ni siquiera vale la pena el nivel de esfuerzo. Entonces, yo no me preocuparía hasta ese nivel de si las aplicaciones hay problemas, porque además de que es difícil el monitoreo de conexiones de datos, estas aplicaciones todas vienen con sus conexiones cifradas. Entonces, ya es un nivel de complejidad que ya no vale la pena. Ya no veo yo a nadie haciendo, además de la intercepción de datos, descifrando esos datos, que si lo hacen, tienen ahí una mina de oro, porque no es algo muy común, pues no. La mayoría de estas aplicaciones tienen un cifrado que tarda varios años tratando de descifrarlo. Entonces, no veo yo, o sea, toda conexión. Por eso mi recomendación genérica, no solo por este caso de las antenas, siempre es usar para toda la comunicación aplicaciones cifradas. O sea, WhatsApp es una aplicación cifrada. Quiere decir que toda conversación, mensaje de texto, video, todo va en un cofrecito con llave, que si alguien lo intercepta, lo único que tiene es el cofre, no sabe qué hay adentro. Esa llave solo la tenemos el que lo manda y el que lo recibe. Ni siquiera WhatsApp lo puede ver lo que hay adentro. Entonces, esa es para mí la recomendación general, pues. Que las comunicaciones ya no las hagan por mensaje de texto convencional, ni las llamadas tampoco. Todo sea por estas aplicaciones de mensajería, ya sea WhatsApp, que es lo más común en Nicaragua, pero también hay otras. Pues Signal, de hecho, la tecnología que usa WhatsApp es la que le compró a Signal. Entonces Signal es muy seguro, Telegram es seguro. En fin, hay ahí para el gusto del cliente. Lo que sí deben de tomar en cuenta, quizás deberíamos de haber empezado por ahí, es que este tipo de ataques tienen generalmente una de tres finalidades. Por un lado, monitorear, que es lo que hemos estado hablando. Por otro lado, dejar inutilizado el teléfono. Eso es posible a través de estas antenas. O sea, que de pronto emiten un código y ese teléfono se tiene que reiniciar o no se puede conectar. Pero la tercera, que es la más común de todas, por lo menos en el uso que le da en otros países, es la ubicación de la persona. Entonces, yo mencionaba en mi artículo que tal vez la razón de ser de estas antenas sea como una especie de alarma, pues que el gobierno pone las antenas en lugares estratégicos, por ejemplo, el aeropuerto. Entonces, ¿sabe quién entra y sale del aeropuerto? Porque eso es lo que hacen las antenas. Captan la identidad del teléfono, del usuario del teléfono. Entonces, por ejemplo, saben que tal número de teléfono pasó por el aeropuerto tal día, a tal hora. Entonces, esa es la información que para mí puede ser para lo que lo estén usando. Que es básicamente una alarma, que si esta lista de teléfonos llega a la Embajada de Estados Unidos, avísame. O si hubiera una protesta. Bueno, en el caso de Nicaragua hay un estado policial, pero si hay un tipo de exprés, por ejemplo, de personas que van y tal vez ocultan su identidad. Ahí es más difícil porque entonces tienen que llevar la antena a ese lugar en ese momento. Pues entonces ese es el tipo de uso que dan en otros países y por eso las ubican en, son móviles, pues las tienen en camiones, en drones, en helicópteros, incluso en aviones, porque entonces mueven la antena al lugar donde está sucediendo. Entonces, por eso, a eso es lo que yo me refiero con esos puntos estratégicos, pues que si lo ubicas, por ejemplo, había uno que decía que estaba en la modelo, tiene sentido, porque entonces sabes quiénes, qué números hay en la modelo, de dónde vinieron y puedes rastrear. Pues de alguna manera puedes identificar todos esos teléfonos pirateados, porque no tienen derecho a tener teléfonos en la modelo de los presos, identificar de dónde vino, quién lo llevó, etcétera. Entonces, para eso me imagino. Otra forma es, y para esto voy a ocupar un ejemplo de Costa Rica. El año pasado recuerdo yo que hubo un caso en Costa Rica muy sonado, en donde un caso de corrupción de alcaldes, en donde al final le echaron preso a unos alcaldes. Entonces, la cosa es que en ese caso, el juez del caso hizo algo muy curioso, que es bajar la velocidad de internet de lo investigado, al punto que conectarse por WhatsApp, que es como les digo, la forma más segura, era imposible. Entonces lo obligó a conectarse por llamadas telefónicas convencionales. Eso es, como digo, ahí sí tiene sentido el monitoreo. Porque entonces, como es imposible comunicarse por cualquiera de estas aplicaciones cifradas, entonces tienen que recurrir a lo que normalmente se usa, o lo que antiguamente se usaba, que es la llamada por teléfono y los mensajes de texto. Entonces, ¿podrá ser eso? No sabemos. O sea, al final de cuentas yo creo que esto lo están haciendo como una forma interna de vigilancia. Si acaso es como vigilancia, es como una forma interna. Porque en Nicaragua nadie se arriesga a andar conspirando abiertamente por teléfono, por llamadas de teléfono o mensajes de texto. Entonces, los que podrán tener algún tipo de confianza son los que están del lado del régimen y este montón de, o no montón, pero las recientes encarcelaciones de funcionarios sandinistas me dice a mí que tal vez este tipo de vigilancia sea la forma en la que lo están encontrando. Pues porque pensar que esta gente va a andar hablando libremente de cosas que puedan ofender al comandante me suena demasiado descuidado para alguien del sandinismo. Entonces puede ser que está este tipo de estrategia en donde bajan la velocidad al máximo o bien estas personas no tienen la desconfianza de usar aplicaciones cifradas y hablan libremente por teléfono y entonces ahí es donde todos lo tienen monitoreado y vigilado. ¿Y qué recomendaciones les darías a los nicaragüenses para evitar que su teléfono sea capturado por esas antenas falsas? O sea, que no puedan tampoco acceder ni a las llamadas convencionales ni a los mensajes de texto si es que todavía los usan. Es que la recomendación universal, genérica, es no usar nunca llamadas de teléfono convencional ni mensajes de texto. Porque eso, incluso aunque no sea con estas llamadas falsas, el gobierno tiene acceso a través de los proveedores de telefonía. Entonces... ¿Y para que no rastreen tu número, tu ubicación, dónde está, si la captó una antena u otra? Dejar de usar teléfono. Es que no hay manera de... Es más, en la mayoría de los casos, como digo, no necesariamente tienen que usar la antena, solo le dicen a Claro, porque están obligados por ley, la ley de ciberdelitos los obliga a recoger esa información y pasársela al gobierno. Entonces, podés hacer todo lo... O sea, incluso podés tener el mapa de las antenas falsas y tener el cuidado de nunca conectarte a una de ellas y, de todos modos, le van a ir a decir a Claro, mira, pasame toda la información de este, este, este número, dónde anda, a dónde está, a qué hora, a dónde estaba. Entonces, ahí la única solución es no conectarse a internet. Pues, no usar teléfono. Sí, aunque esté apagado, inclusive. Si está apagado, pues, va a quedar la información de dónde se conectó la última vez. Pues, entonces... Y ahí, ahí, pues, dependiendo del modelo y de la forma en que funciona el teléfono, incluso puede haber más información. O sea, que la única forma es dejar el teléfono en la casa y salir sin él cuando van a, no sé, a un lugar donde no quieren que nadie sepa. De ahí, la recomendación, de nuevo, es usar aplicaciones cifradas para cualquier tipo de comunicación y saber que ese teléfono anda divulgando por todos lados la ubicación donde está uno. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.